Voy a ir con vos y seguimos con la misión. Bien, viene ahí Eduardo. Sabes, yo tuve un profesor de matemáticas en cuarto de secundaria. Es dos años antes de terminar colegio, ¿no? Y pasa, resulta y acontece que ese profesor fue boina verde del ejército boliviano. O sea, es como que una subdivisión del ejército un poquito especial, ¿no? Y tenía un carácter bien feo, él no trataba como a perros. Pero esos profesores son los que forman carácter. Son los profesores son los que te hacen no votar por un partido de izquierda. Son los profesores que te hacen madurar, pensar. Yo qué mierda sé, pero no era como la típica profesora de inglés que decía ¡Silencio, chicos! Gracias a esos profesores no apoyas a un pañuelo verde y solamente le das tu apoyo para que saquen las tetas al aire. Lo que pasó con ese profesor, o una anécdota con ese profesor, es que, como dije antes, tiene un carácter muy fuerte. Una compañera llevó un rayo láser de esos con los que hueveas un puntero láser, ¿no? Al colegio. Se puso a huevear en plena clase y era en su clase. Y la chica apuntó a la pizarra mientras el profesor explicaba yo que ese seno, coseno, tan gente estábamos llevando trigonometría. Exactamente, me acuerdo que estábamos llegando a trigonometría. O geometría analítica y esas cosas, ¿no? Y se imputó tanto al ver el puntero, porque como él es militar y supongo que él la vio y dijo, a la mierda, me están apuntando a la puta madre, otra vez. No, chingada madre, supongo que le viene algún recuerdo de Vietnam, no sé qué, ñonga. ¿Recuerdos de Vietnam? Pero en serio, se puso loco, se empezó a gritar y dijo, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? Y dijo, si nadie avisa, le voy a bajar 20 puntos del examen a todos. Y no estoy bromeando. Y de verdad lo hizo. De verdad lo hizo, de verdad me bajó 20 puntos solo por cojudear en un examen. Justamente ese día habíamos dado un examen, ¿no? Y yo me cagué para adentro, ¿eh? Yo sabía quién era, pero como hay algo llamado unidad entre el curso, que si pasa algo no delatar al compa, ¿no? Pero por su pollo. Al principio no queríamos delatarlo, no queríamos delatar a la chica, porque sí, ¿no? Porque es parte de ser cool y hacerse notar. Exacto. Y... ¿En el para arriba? No, fue lo peor que hicimos. Llamó a la directora. Fue a dirección. Fue un puntero de láser de mierda, viejo, es un hijo de puta el tío. Es que pudo haberla resuelto como hombre. O sea, ponte que soy militar y ves un puntero apuntándote, ¿eh? No pensás... ¡Oye, oye, oye, perro! ¡Cero viejo! Estás en un aula de clase con niños pendejos, ¿qué se van a hacer con un puntero? Oye, oye, mi hermano no le hace nada, este imbécil. Ah, bueno. Ya, pero... Mira, ponte que eres militar, estás, no sé, en un lugar XD y ves un puntero... Un puntero láser. ¿Vos decís? ¿Me van a balear? ¡No! ¡Estás loco, veo! No tener contexto que si fueras militar. No, es que, vamos a ver, cuando vos sostienes un puntero láser, esa hueá tiembla. Porque estás con la mano nomás, y si ese puntero está montado en un arma, no sea muy bueno, porque estás con la estabilidad de un arma, pues. Bueno, ya, es un caso especial de ese profesor que en su tiempo fue milico de esos poderosos, ¿no? No, no tiene, no creo que tenga nada que ver con que era milico, ¿eh? Nada que ver. Bueno, de por sí ya lo tomó como una falta de respeto, no lo sé, yo pienso que fue por ello, pero la cuestión es que nos hizo... Nos llamó la atención, vino la directora, y en lo que venía la directora, la compañera agarró el puntero y lo tiró por la ventana. Así se deshizo la evidencia, así tipo, ¡chao, becao! Ah, bueno. No tiene nada, ¿eh? ¿Pero es que hago algo o nada al respecto? ¡Ay, joder, perra! Amigo, me apalearon feo, ¿eh? Y esa fue la historia de cómo pasó esa disputa, y nos bajaron 20 puntos a todo el curso, porque nadie la delató. Y luego sí la delataron, pero ya era tarde porque... Pues, fue tarde, ¿no? Que botaron el coso por la ventana. Fue tarde, y la evidencia ya fue echado pescado, digamos.